El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se pronunció sobre el tema de la financiación del metro en el marco del foro Ilusión o Realidad. Estas declaraciones se las vamos a presentar en unos instantes. Por ahora, permítanme contarles que declaraciones del excontratista Manuel Sánchez ante el Consejo de Estado ratifican el complot de empresarios y contratistas para sacar del cargo al alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación se habría prestado para el complot y para acelerar la destitución contra el mandatario de los capitalinos. Definitivamente sí hubo un complot para atacar y sacar del cargo del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que fue fraguado por el contratista del distrito Alberto Ríos y que contó con la colaboración de concejales, el contralor y el personero de Bogotá, entre otros, a través del sabotaje contra el esquema de aseo que fue implementado por la administración distrital en diciembre del 2012. Las declaraciones de este martes ante el magistrado del Consejo de Estado del excontratista Manuel Sánchez así lo ratifican. Todos éramos y teníamos una incontrolidad en el senador de Bogotá, pero por una sola razón él habría logrado hacer una investigación profunda y contarle al país que Bogotá venía funcionando, no de manera adecuada. Recalcan lo que el propio Sánchez le había dicho hace algún tiempo a Canal Capital y las declaraciones en el mismo sentido de los conductores de los camiones de aseo capital. Empresa de Ríos sobre cómo Ríos les pidió que pararan la recolección de basuras en Bogotá para ocasionar un caos sanitario y ambiental que justificara una investigación de la Procuraduría y la posterior destitución contra el alcalde. El día 17 del doctor Alberto Ríos llegó a las 5 y 4, 5 y 20 de la mañana, nos hizo una reunión y nos dijo que pues que igual forma que nos quedáramos, que lo apoyáramos a él, que nosotros teníamos una estabilidad laboral. Pues de pronto se vieron para ir rumores que de igual forma como el nuevo esquema de basuras y tenía que contratar gente con experiencia, que pues tocaba esperar que ellos se reventaban y tenían que ceder. Pues que iban a dejar de recoger cualquier cantidad de toneladas para justificar el desbordamiento de la basura en Bogotá. ¿Quién llevó 10 motocicletas? El doctor Alberto Ríos, que nunca en la vida lo había hecho ese día, sí lo hizo, en ese diciembre. Esos conductores hoy están escondidos por amenazas de muerte en su contra. Fueron alrededor de 400 los operarios de Aseo Capital, la firma de Ríos, que pararon la recolección de Aseo entre el 17 y el 19 de diciembre del 2002 en la ciudad. Desde hace unos días las cifras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES, habían evidenciado como el tonelaje diario de recolección de basuras en Bogotá, que eran alrededor de 7 mil toneladas diarias, bajó en porcentajes cercanos al 60% en algunos de los operadores. Él también es contratista, Emilio Tapia, en medios de comunicación. Advirtió de ese montaje contra el alcalde. Tapia está citado ante el Consejo de Estado para ratificar una vez más esa declaración, a pesar de las amenazas de muerte en su contra y de su traslado intempestivo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, habitada en su mayoría por narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Lo dije en la entrevista, pues que se conoció. Eso es totalmente cierto. En las declaraciones de Sánchez ante el Consejo de Estado, este confesó que se hizo una colecta de dinero para acelerar la destitución del alcalde en la Procuraduría General de la Nación y cómo él mismo se reunió con dos asesores del procurador Ordóñez para lograr ese objetivo. Entonces, cuando digo de manera directa, me refiero a los diálogos que tenía con la comunidad de estas personas, por ejemplo, diálogos directos con el señor Jim Forego. Cuando yo me refiero al tema de que se estaba solicitando un dinero para que esa decisión en la Procuraduría sea acelerada para la destitución del señor Opec. Entonces, en una de esas charlas, el señor Jim Forego, él tenía sus relaciones, esas personas cercanas al despacho del señor Procuraduría General de la Nación y nos propone, a mí personalmente, que haga parte de ayudar a lograr un dinero importante para que en el despacho se acelerara lo que ya venía, según lo que estaba él, que era la destitución fulgante del señor Luzo Opec por parte del señor Ordóñez Procuraduría General de la Nación. Jimmy Forego, en su momento, fue asesor del entonces concejal Felipe Ríos, hijo del contratista Alberto Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!